¡El Pulga va! Menéndez solito, Menéndez solito, Molina también. Sí, Molina, sí, Molina, sí, Molina, sí, sí. Gol, 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 gol. Molina va, Molina va, Acosta, el Pulga por adentro. Le quedó atrás, sí, Molina, sí, Molina. Atención, señores, por adentro, Menéndez. En contra, mirá, en contra. Claro, muchachos, 35 minutos centro del área, llega Menéndez.